Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y el día de hoy mi gente las traje nuevamente a la zapatería de mi capricho porque ya tenía un buen que no habíamos venido, no sé, un mes y medio, dos meses, no recuerdo bien y ya metieron muchísimos modelos súper bonitos para verano. Ahora que entramos, tiene como tres días, cuatro días que entramos, me parece que a verano y el color está todo lo que da mi gente. Así que vamos a invitar a la dueña para que nos explique más o menos un poquito de todo lo nuevo que nos llegó y que ustedes pueden encontrar en la tienda. Así que pues, bienvenida por aquí nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto verte, tenerte, ya te extrañábamos. Muchas gracias. Siempre es un gusto para mí que vengas, que compartas tus gustos, que te migas, que te pruebes todo. Así es que, pues, hay muchas cosas. Qué padre, y como de nuevo, ¿cómo qué metiste? Zapatillas, zapatos, tenis, ¿o qué metiste? El tenis es lo de hoy. Siempre vamos a tener tenis, tenis chonky, muy padres, que ahorita vas a ver toda la gama de colores que tenemos. Zapatillas, plataformas con estilos ya de diseñador, que ya no voy a decir marcas de ninguna, porque, bueno, por ahí ya tenemos conflicto con nuestras redes, pero bueno, TikTok y YouTube, que igual, ¿no? Ahí lo tenemos, pero, pues, tenemos muchas opciones, muchas alternativas, tacón alto, tacón bajo, tenis, este, plumas, botas. Ah, bueno, esto se viene con todo, mira, esto se traigo. Padrísimas las botas que tienes. Ahorita que, como bien dices, viene ya el verano, esto va a venir con todo, con todo, con todo. Así es que, pues, empezamos. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Todo lo nuevo que les llegó. Tienen muchísimos modelos nuevos de zapatillas, que es lo que ahora se está utilizando por el verano, que acaba de entrar. Tenemos pocos días que entró el verano y, pues, el color predomina en mi capricho. Ropa, calzado, de todo un poco. Botas, botines, sandalias, zapatillas, plataformas, alpargatas, colores como amarillo, rosita, verde, azul, mora. Lila, zapatos de todos los colores. Y, pues, les vamos a estar enseñando un poquito de todo. Claro que nos vamos a estar midiendo algunos pares de zapatos. También metieron como estilos de botas. Ven que ahorita están muchísimo las botas estilo cowboy de moda. Pues, también vamos a estar probándonos algunos. Por la parte de aquí tenemos calzado con la talla 6. Tienen tenis, zapatillas, sandalias, estiletos. Y, como les había dicho anteriormente, aquí en mi capricho encuentran desde la talla 3 hasta la talla 6. Y en algunos modelos manejan la talla 2 y la talla 7. Toda esta parte de aquí es talla 5. También tienen bastante ropa ahorita de temporada como pantalones, palazos, vestidos, con estampados tropicales, con estampados perfectos para la primavera y el verano. Aunque la primavera ya pasó, pero entramos a verano. Pero no importa. Hace calorcito. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Y ahorita con este calor intenso, pues, hay muchísima ropa super padre que pueden utilizar para el calorcito. Por la parte de aquí tienen todo lo que es la talla 4. Son en los mismos modelos que en la talla 6 porque manejan en diferentes tallas. Cada modelo lo tienen en diferentes tallas y también lo tienen en diferentes colores. Un mismo modelo. Y tienen zapatos de diferentes marcas, de diferentes tiendas. Pero a precios de outlet, a precio más bajo. Todos los que están por aquí son en talla 4 y 3. Sandalias, tenis chunki. Si estás buscando tenis, aquí es el lugar correcto. Tienen muchísimos modelos de tenis bastante padres, bastante bonitos. Chicas, les voy a sacar algunos modelos. Ya le puse el primero a mi chula preciosa. Ese color está increíble. Es un color lavanda que va con tu vestido tipo blazer que también está en súper tendencia. Me encantó. Y los zapatos, ¿lo sientes cómodos? Hermosos, súper cómodos. Súper, súper cómodos. Fíjate que esa es una versión nueva porque te acordarás que bueno, cuando empezaron a... Incluso cuando empezaste a venir eran unos tenis, unos tenis, perdón, unos zapatos mucho más altos, con más plataforma. ¿Te acuerdas? Sí, eran más altos. Estaban muy padres. Pero este lo siento como ya más bajito, más estético. La pulserita, bueno, no es pulserita, perdón. El accesorio que trae aquí lo hace ver como muy femenino. Y les voy a... Te voy a sacar más. Mira, por ejemplo, llegó ese. Llegó en este blanco que ahorita también te lo voy a pasar para que te lo pruebes. Ese está padrísimo. Es el mismo estilo, pero trae el dedo descubierto. Entonces se ve muy padre. Te voy a enseñar estos. Este porque como bien es de morado... Sí, está precioso. Este está padrísimo. Mira qué bonito. Y como decías, de los tonos, de este amarillo. Sí, ándale, mucho color. Estos han sido mis favoritos. Todo lo extravagante. Sí. Está precioso, me gusta. La plataforma aparte te hace mucha altura. Mucha altura, o sea, subes suficientemente. Ah, pero esos son los mismos modelos. Este es otro... Mira, estos dos son el mismo modelo. Lo voy a poner aquí. Estos son los mismos modelos. Y este trae tiras también. Y también es increíble. Está en fuchsia. Me encanta este verde y el rosa. Y está en verde y el rosa. Y eso es que va muy bueno. Me encanta, me encanta. Creo que de los dos no sabría cuál elegir porque me gusta rosa. Pero me encanta el verde. Pero se ve muy bonito. Miren nada más qué bonitos están estas plataformas en color rosa. Son muy, muy altas. Sin duda, hermosas. Y es un color rosa Barbie. Como un rosa bastante colorido. ¿Qué te parecen a ti? A mí me encantan. Yo me llevé las mías en ese color. ¿En este color te las llevaste? Sí. Yo no sabía si llevarme las verdes, pero he de confesar que no alcancé verdes. Entonces dije, no, me llevé esas. Híjole. ¿Se te fueron muy rápido o qué? Sí. Es que, ¿sabes qué? Talla tres y cuatro vuelan. Vuelan, vuelan. O sea, así como llegan a tienda, se empiezan a acabar. Entonces, súper bonitos. No te cansan nada. O sea, tú las ves muy toscas, pero de verdad, la plataforma está muy ancha y eso hace que no se te doble el pie. Sí. Está muy padre. Súper altas y uno puede caminar y es como si uno anduviera caminando en el piso, ya que la plataforma pues casi recta. Está muy ancha, o sea, realmente descansa mucho tu pie. Chicas, ya le pasé, mi querida chula, las verdes. Te juro que yo veo el verde y me encanta. A mí me encanta igual. Me gusta mucho. Se ve bien padre, ¿eh? Yo creo que se han dado cuenta que últimamente este mes he estado utilizando mucho verde. Que es si vestido verde, que es si pantalón verde, que es si zapato verde. El anterior que traíamos la semana pasada era este en color verde, que se los enseñé en una ocasión, que tiene como plumitas. ¡Cómo me encanta este zapato! O sea, ya casi, casi le doy la última de que me lo pongo, me lo pongo y me lo pongo. Esto está súper cómodo, ¿no? Muy bonito. Pero está, bueno. Pero este es una cosa hermosa. Está súper alto. Y se ha destinado. Las cintas que trae te sujetan muy bien el pie, entonces eso también te da mucha seguridad al caminar. Está súper padre. También bonitas. Me gustan. Chicas, yo ya le pasé a mi chula estas en lila, que es un poquito más encendido, porque el que le había pasado era este, que es un poquito más en pastel, ¿no? Sí, más bajito y este se ve más lila, más oscurito. Pero está bien bonito. Es igual, es como el mismo modelo de los verdes en la plataforma. Así es. La plataforma es la misma. Es plataforma como en tendencia ahorita. Quise poner estos para que vean el color y pues ya no estar haciendo de los verdes todos, porque tenemos muchos, muchos modelos. Y vean eso. Están preciosos. A mí me gusta la altura. Yo sé que no a todas ustedes les gustan las cosas tan altas. Lo sé, pero arriesguense. Porque en realidad ustedes se van a ver mucho más altas y no cansan. Pareciera que esto cansa mucho porque está demasiado grande, pero no cansa en nada. Y es más, como que tienes más soporte con estos que como si utilizaras unos estiletos. Estos estiletos, estos sí es cansado. Es muy elegante, muy bonito, pero sí es muy cansado. Y estos, miren nada más, qué bonitos. Lo tengo muy chulo. Claro que sí. Ya que andamos de morado, pues, les pusimos los moraditos. Están súper, súper, súper bonitos. Me gustan. Y no cansan. Yo creo que lo vamos a llevar uno de este estilo. Preciosos. Me voy a atravesar, chicos, para que le den la ropa. Ah, ok. Y el otro modelo abierto. Sí. En rojo. Como los verdes, ¿verdad? Como los verdes y los fuchsia, exacto. Pero en rojo y las fuchsia que te enseñas. Son estos. Qué padre. Pero es diferente material. Este material es como satinado y este es como más mate. Exacto. Aunque es fosforescente, es mate mejor. Porque si hubiera sido brillosito, si hubieran demasiado, como más llamativos todavía. Y ya te saqué aquí unas diferentes, estas platas, a ver cómo las ves. Están bonitas. Están bonitas. Ahora también está mucho en tendencia todo lo plateado. Sí, súper. Botas, hasta tenis, todo en plateado. De hecho, tenemos tenis plata. Ah, qué padre. Esos están muy padres. Está bonito. Y te saqué también estas de mezclilla, chicas. Ahorita se las va a probar también. A ver. Mira. Que la mezclilla también sabes que es básica. O sea, la verdad, te pones unos jeans, una playera y le metes esas plataformas y ya levantaste tu outfit hasta el cielo. Oye, pero tú tienes una de estas, ¿verdad? Sí. Yo parece que te las vi. Sí, sí, de estas sí. Es que ya ves que va llegando y empezamos a modelarlas y las subimos y, ay, bueno, me tengo con estas. No. Porque a veces los outfits se necesitan. Lo padre de tener una zapatería. Poder ponerte todos los modelos que quieras en tendencia el día que quieras. Eso sí. Qué padre. Eso sí. Me quise pasar una sandalia espectacular, igual en tonos de tendencia, plata. O sea, realmente la argolla que trae aquí, esto, ¿cómo se llama? Evilla. Gracias. La evilla. O sea, me encantaron. Sí está con delgadito, sí no trae plataforma, pero creo que las luces espectacular. No sé cómo las sientas. Están preciosas, se ven muy en tendencia el color plata y, pues, cómodas. Se ven bonitas, aunque tienen el tacón finito, no se ven como que te canse. Es que sabes que no están tan altas y el tacón no es tan delgadito. De hecho, es un poquito grueso y la verdad es que eso te ayuda. Te ayuda mucho y se ven padrísimo. Además, el modelo me gusta que viene como un poquito flojo de la parte como de aquí del tobillo y no ajusta tanto. Sí, no es como que te lastima, porque muchas veces tienes razón. Al caminar, sientes como que esto te corta y ese, la verdad... Ya que como estaba un poquito alto, si estuviera muy justo, te corta y te hace como el tobillo más pequeñito, como más flaquito. Y este como viene así como flojito de la parte de aquí y ancho. O sea, se ve padre, me gusta. Es un modelo diferente, bueno, sí, diferente porque este es mezclilla. Entonces, sabes que la mezclilla lo vas a poder combinar con lo que tú quieras. O sea, y aparte es diferente, o sea, porque es mezclilla, pero trae tiritas, pero trae sus hebillas para que puedas ajustarlo de acuerdo a tu pie. Y bueno, a mí me encanta cómo se te ve. Creo que los luces increíbles. Está precioso, me gusta. De parte, la mezclilla está ahorita muchísimo de moda. Un outfit completamente de mezclilla. Se ve súper padre. Y fíjate que yo, pensándolo bien, creo que nunca he tenido... Bueno, tengo unas botas maxi de mezclilla, pero es lo único que tengo de mezclilla. Hasta ahorita nunca he tenido unas zapatillas de mezclilla. Pues mira, ahí va. Y se ve súper padre. Se ve muy padre, sí. Y sabes que ya ves que se están usando mucho también las falas de mezclilla, tanto cortas como largas, y bueno, creo que con eso se vería padrísimo. Sí. Se ve muy padre. Aparte me gusta como que el efecto que le da a las hebillas doradas, me gusta. Se ve bonito. Sabes que se ve muy estético. O sea, el zapato es ancho, el tacón es ancho, pero las hebillas le hacen dar como ese toque de, ¿qué te gusta? Como de elegancia. Sí, porque es dorado. Entonces se ven muy padres, están muy padres. Y aunque vean el tacón muy ancho y la plataforma muy ancha, están cómodas. Es precioso. Pues vamos a medirnos otros. Estas son como alpargatas, unas blancas y unas negras que también se ven padrísimas. Estas combinan con todo. Y estos son los modelos nuevos. Yo quisiera que te midieras todo, pero chicas, el tiempo no nos da. Así es que les enseño estas y ella se va a probar las que más les guste para que ustedes las puedan ver. Y por supuesto que se tenía que poner esas alpargatas que están en tendencia y como bien decías, la parte de que ya viene verano, o sea, esas increíblemente te las pones. ¿Sabes qué se me antoja con una falda larga? Ay, bueno, qué cosa. Ándale. Como este estilo de falda. Sí, ese estilo. Además el color también, mira. Mira, sí, claro. Así un rosa súper bonito. Están hermosas. Muy altas, pero cómodas. Eso es lo bueno, que está bonito, cómodo. Y pues las alpargatas cada verano siempre se utilizan con todo, con unos shorts, con unos jeans, pantalones, vestidos, con todo lo puedes utilizar. Es lo bueno de este tipo de sandalias, pues para evitar el calorcito, andar con los pies bonitos, altos. Y que se sienta calor. Sí, yo creo que esto si te las llevas a la playa con un vestido así. Ay, sí, vaporoso. Vaporoso, se ven padrísimas. Y ¿saben qué es lo que más me gustó de esta alpargata? Que bueno, tiene todo el estilo de la alpargata, pero las perlitas las hacen ver con un diseño como único. Ándale, las perlas no se ven que se vea más bonito, como que le da ese toquecito de no nada más como una alpargata en color. Como en color, ¿qué material viene siendo este? Es yute. Yute. Ajá. Como nada más yute y negro, como que bueno, clásica, básica. Pero ya con las perlitas siento que le da como... El toque fashion. El toque fashion. Les voy a enseñar un modelo que la chula me mostró, dijo, eso van a ser para ti, son en color dorado, súper alto, pero miren qué belleza. Es que trae como ese efecto sirena. Sí. Que está también muy padre. Se los han llevado mucho para los vestidos largos, para graduaciones, para fiestas, para todo ese rollo. Ándale. Y se ven padrísimos. Es que tienen el efecto de los zapatos que se utilizan como para una fiesta, así es. Porque son como sutiles, de tiritas, doradas, pero es como un oro rosado, tornasolado. Es que se ve precioso este zapato. El color está increíble, la plataforma que te da comodidad, el tacón ancho, están muy muy bonitos. Sí, y aparte no cansan. Para una fiesta está perfecto. Sí. O para tu graduación, una boda, lo que sea, pues te da altura, se ve bonito. Y estiliza porque no, las tiritas no vienen gruesas, vienen así como delgaditas. Sí, y mira, llegaron el plato también. Ah, son estos dos tonos que están muy padres. Ya quise pasar el doradito, pero vean. Y tiene como relieve. Ajá, es como... Como si fuera como de tipo serpiente, ¿no? Ándale, sí. Yo le digo efecto sirena, pero sí va más como de serpiente. Sí, porque, no, igual sirena, pues es, sí, parecido, como si fueran escamas. Ándale. Está padre. Me gusta. Y este nada más lo tiene en selección de dos colores, plata y dorado. Ok, y este modelo que está por aquí, es el que me voy a medir, ¿no? Sí, te saqué un negro, pero está en morado, está en blanco. Creo que la vez pasada, este es modelo nuevo, porque creo que de la vez anterior te llevaste esta. Yo me llevé estos, sí. ¿En plata o en gold? En plata. En plata. Yo me llevé los plateados. Y llegaron morados, llegaron los blancos. Estos me los voy a medir. Estos me los voy a medir. Que te voy a pasar. Y estos negros, mira. Vale. Estos tres. Yo creo que me voy a medir los negros, a ver qué tal se miran. ¿Vale? Están muy bonitos. Están muy bonitos. Estos son los que vimos la vez anterior, todavía tienen modelos, pero están bien bonitos. Pero metálico está ahorita, pues sigue estando en tendencia. Así es que eran estos los que traía. Sigue estando en tendencia. Y aparte, como los climas están bien locos, uno puede utilizar unos botines quizás por la noche, por la mañana, ya en el día lo dudo, porque hace un calor. Ahorita en la mañana, pues yo traigo estas. Sí, la verdad es que están cortitas, que de hecho te voy a pasar las nuevas para que igual te las veas. Y pues, están aguantables, ¿eh? Ahorita. Ahorita. Ya las 3 de la tarde, no sé, porque hoy es temprano, chicas, estamos grabando temprano. Uy, no, ya cuando esté como a, ¿qué? ¿38 grados? No, sí, ya. No, te los han imaginado de ti. Estos son los modelos de zapatos que les acabo de enseñar, pero son en color negro. Lo tienen en color morado, lo tienen en color blanco, y estos en color negro que están padrísimos. Los modelos se amarran, pues, en todo tu tobillo, ya sea que tú lo quieras amarrar más arriba de tu pantorrilla, o dejarlos así, un poquito más bajitos, pero están padres. Me encanta lo alto. Pero no se preocupen, ahorita nos vamos a medir unos más bajitos. Yo lo sé, van a decir, Gemi, solo tus gustos, Gemi, solo lo alto, pero sí tienes modelos más bajitos. Sí, ahorita te voy a enseñar unos más bajitos para que ustedes los puedan ver. Y, ay, ya sé cuál es lo que voy a pasar, ya estoy pensando. Más bajitos. Ese, por ejemplo, es bajito, pero qué bonito, o sea, todo el brillo me gustó mucho. Y, déjame. Es más bajito. Mira, estos también son bajitos. Y también, pues, los luces, porque trae como el brillo, el tacón chiquito, puedes caminar bien. O sea, estos de tiras, bueno, saben que es tendencia y tenemos muchos colores y se están utilizando muchísimo y, pues, por supuesto que aquí los tenemos. Pero sí te voy a pasar unos bajitos para que la chica... Vale, sí. Yo lo que pienso medirme es estos. Yo nada más quiero que vean esas bellezas de tacón. El tacón es completamente diferente, es un triángulo, pero si se dan cuenta, viene al frente. Mi chula me decía, ay, lo veo como raro. Lo que pasa es que el triángulo va al frente y se ve padrísimo el satín, el color en champán, beige. Hermoso. Se ve elegante. ¿Qué te parece? No, me gusta. Se ve elegante. Y como son bajitos, pues, no cansan. Sí, no está tan alto. Se ve como señora de las lomas. Así que, al menos lucir sus zapatos. Bonitos, sutiles, pero con un toque de brillo. Me encanta. Se ve bien bonito. Muy bonito. Se ve muy elegante. Entonces, siento que aunque traes brillo, pero ya el tono beige, el tono nude, el satín, lo hace ver increíble. Se ve muy padre. Hermoso. Me gusta muchísimo. Bueno, vamos a probar nosotros. Ándale. No cansan nada. Este, no sé si es. Pues, yo creo que nos medimos los bajitos primero. Ok. Y de ahí nos medimos los altos. Me dice que tiene modelos en diferentes zapatos más bajitos. Lo malo es que ya no hay de mi número porque se los llevan. Así que, pues, como no hay de mi número, pues, no me voy a poder medir muchos. Estos sí son del número 6. Así que nos vamos a medir estos, pero sí traes modelos más bajitos, ¿no? Sí, sí. O sea, lo más bajito es este. Este que les habíamos enseñado también, en tacón bajito. Pero, curiosamente, las chicas del 6, lo que te decía, ay, o sea, a mí me encanta ver a las mujeres altas. Porque probablemente yo soy muy pequeña. Y usas mucho tacón. Yo uso mucho tacón. Entonces, pero las chicas altas regularmente vienen por tacón bajito. No todas, no generalizo, pero sí una gran mayoría prefiere tacón bajo. Y por eso se tacaba más rápido los bajitos. Por eso se tacaba más rápido el talla 6, este tipo de tacón. Oh, ok. No, pues a mí como me gustan los super altos, siempre hay de lo alto. Y bueno, para tus seguidoras que dicen que quieren tacón bajito, esa es una buena propuesta. Está muy bonito. Tiene mucha pedrería. Todas las cintas traen mucha pedrería. Y el tacón es pequeñito. O sea, está bonito, se ve elegante. Para fiestas se ve muy bonito y pues no se van a cansar si lo que quieren es traer un tacón, pues, sutil. Claro. Es muy pequeñito. En sí nada más como tiene como 3, 4 dedos de altura. Pero sabes que es lo más padre que se lo van a dejar toda la noche. Porque si hay chicas que se ponen zapatos y, ay, ya me lo quité y es que la verdad es que no. Otra ventaja que tiene esta sandalia es de que de aquí se ajusta perfecto. Lo puedes ajustar de los lados, tanto de aquí como del otro lado para que te ajuste de un ajuste perfecto y no se te salga. Entonces eso también es una ventaja. Ándale, yo como la parte de aquí lo tengo ancho. Ok. O sea, si está muy hasta abajo, pues quizás me queda muy flojo. Y el cómo le hiciste, cómo le recorriste esto, ya me quedó al tamaño exacto. Claro. De aquí yo lo puedo bajar o lo podemos subir y entonces ya le queda perfecto. Padrísimo. Y bueno, estos zapatos en particular, a mí me encantaron cómo se te ven. O sea, tu tono de piel, el color blanco, creo que te favorece increíble. Me gustaron muchísimo la parte de enfrente. O sea, te ven increíbles. Eso sí. Sí, sí, esos definitivamente me los tengo que llevar. A mí me gustan mucho los zapatos blancos. Creo que se han dado cuenta que uso mucho zapato blanco porque queda con todo. Aparte de mi color favorito es el blanco y el negro. Mis uñas negras traemos en este momento. Y me encanta. Me encanta lo bonito. Se ve moderno, bastante alto y cómodo. Me gusta. Me gustaron mucho, mucho, mucho. Lo tengo en blanco y el negro. Ah, ok. Nada más blanco y negro. Ajá, y los que te pusiste al principio, que son los lila, son los que llegaron. Ah, mira, aquí están. Esos son cerraditos. Ajá. Este negro es igual como el que traes, pero obviamente blanco y negro. Y te pusiste los lila al principio y llegaron en rosa. En rosa. Que también están bien bonitos. Ajá. Pero como que le abierto ahorita como para... Le da otra. Sí, sí. Están padres, ¿eh? Sí, me gustan. Sí. Esto para usarlas así de... No son comunes, ¿no? Se ven como para ir a caminar por ahí, algún polvillo por ahí. Por supuesto que también tenía que pasarle como las botas que yo traigo, pero ella trae en color late y se ven increíbles. Me preguntabas que si venían de buen tamaño porque al ser picudas, la horma a veces viene como muy apretada, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Pero creo que están perfectas. Yo soy tres y el tres me quedó muy bien. ¿Cómo te quedó aquí esa? Me quedó súper bien. Y yo el problema que tengo con este tipo de botas de estilo cowboy, con puntita finita, siempre, y es que casi la mayoría de veces me ajustan en el empeine y en los dedos, y por eso no las utilizo mucho, porque aunque vengan del número 6, siento que me lastiman. Y estas les quedan súper bien, están suaves, nada apretadas, nada justas. Yo creo que vienen en la talla correcta. Sí, vienen bien. El tacón está bien. Y vean, hay otros colores. Yo traigo la negra, como les decía. Mi chula trae las blancas en late. Está el bicolor y están en café. Están todos estos modelos. Todas disponibles tres al seis. Esta sí es nuestra marca. Si es que esta sí la puedo decir sin problema. Esta es padrita. Sí, maestas. Ah, ok. No me había dado cuenta que son marca mi capricho. O sea, son de tu tienda. De nosotras, sí. Uy, no, pues perfecto. Que la talla venga correcta. Sí, viene correcta. Porque no todas las tallas vienen bien, vienen luego justas. Sí, sí, no. O sea, gasté un 10. Un 10. Están hermosas. Sí, son bien padres. Así es que, chicas, miren. Ni a cuál elegirle, porque las tuyas se ven hermosas. Las mías me gustan. Las cabezas. Las mías es muy tradicional y lo puedes combinar con jeans, con lo que tú quieras y se van a ver padrísimas. Aparte del verano, pues preferí traer las cortas, obviamente por el calor, ¿no? Pero la calidad se ve muy bien, ¿eh? Está muy padre. Muy, muy padre. Muy bien. Muy bien. 699. El precio es excelente. 699 pesos. Eso luego sale muy caro. Sí. Todas las cabezas. Sí, de verdad. Siempre son bien caras. Y están bien lindas, digo, y la calidad me encanta. Nuestros fabricantes son nacionales y muy padres, muy, muy padres. Yo le dije a mi chula, ponte las que yo traigo para que vean la comodidad. Y bueno, por supuesto que teníamos que usarlas las dos. Vean qué bonitas. Están increíbles. Así es que niñas pueden elegir el modelo que ustedes quieran porque de verdad están súper cómodas. Y están bien bonitas. Sí. Como para irnos a bailar. Diles qué tal se ven. Zapatillas. Parecen botines, pero a la vez parecen zapatillas. Traen en la parte de enfrente como estilizado, como si fuera una forma de estileto en punta. Se ven bastante bonitos. Todos vienen un poco cerrados. Pero como pueden ver traen un desnivel en un costado que lo hace ver diferente. Y lo tienen en estos otros tonos que es el color beige, el color negro, el color blanco. Aunque el negro y el blanco traen como una pedrería, una pulserita. Y también se ve bien bonito. Este trae aquí su pulsera para el tobillo y esta también. Se ve muy padre. Se ve más bonito puesto que aquí, pero se ve muy padre. Y tienes toda la razón. Pareciera que es una zapatilla, pero en botín. Ándale. Y me decías que se veían muy altos, pero realmente creo que la plataforma siempre va a ayudar porque trae doble plataforma. Ándale. Entonces eso te da mucho soporte. Si no tuviera eso, creo que sí nos vamos de boca, la verdad. Sí. Pero es un modelo distinto. Pero no se tenía que ir mi chula sin medirse los tenis. Qué bueno, no sabes cómo han gustado. O sea, estos a mí me encantaron. Ya me quité mis botas. Yo me puse los blancos y le dije a Jenny, mira, chécate estos en fuchsia que se ven increíbles. El color ya sabes. Me encanta. Y es el estilo de tenis que me gusta. Sí. O sea, el estilo de tenis así chunqui, súper toscos, grandes. Me gusta. Es el estilo que más uso. Y a mí casi no me ves con tenis bajitos, como de pisito. Me gusta ese estilo. Y siempre tienes. Los míos son los blancos que ya están muy usados porque me encantan. Pero mi chula trae los fuchsia que también se ven increíbles. El tono con plata le da una buena combinación. Sí. Y mira, tenemos todas esas opciones. Ahorita que nos ayuden los chicos a enseñar. Todas esas opciones en ese tenis. Y pues la verdad es que es el tenis más vendido hoy por hoy que tenemos. Ha sido un modelo campeón por la plataforma, los colores, el diseño. Está cómodo, no te cansa, te ves más alta. Me gusta. A mí me gusta. Yo soy tu. Bueno, mis chulas, pues como pudieron ver, tienen modelos súper padres, súper bonitos. Yo me enamoré de los colores. Ustedes saben que yo amo los colores. Y mi capricho es sin duda una de las zapaterías donde vas a encontrar variedad en colores, variedad en tallas, variedad en modelos, todo lo nuevo que sale en redes sociales. En cuanto a tendencias a modelos, pues aquí, mira, mi chula, así de volar. Que saca los modelos y eso está pues padrísimo. Y luego cuéntame la dirección para que las personas que quieran venir, pues vean dónde irán. La dirección es calle Norte 13, número 213, la colonia es Moctezuma, segunda sección, en la delegación Menustiano Carranza. Como referencia está el mercado 20 de abril, pero pues por lo pronto saben que tenemos envíos, enviamos a toda la república, pueden venir aquí a tienda, todos los días abrimos. Y pues bueno, para mí es un gusto estar en tu canal. Muchas, muchas gracias. Como te digo, fue un gusto volver a visitarte. Igualmente, igualmente. Y pues vamos a ver qué modelos nos llevamos. Y en el próximo video le vamos a enseñar los modelos como ya combinados y todo eso para que vean el segundo video porque este es otro. Este nada más va dedicado como a enseñar los zapatitos súper chulos como los que traemos en este momento. Igualitos, pero en diferente color. Porque si a ti no te gusta el hila, pues te gusta el amarillo. O así en los demás modelos, un modelo de diferentes colores, que eso está padrísimo. Bueno mi gente, espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que en la cajita de información les voy a estar dejando links directos, redes sociales, número de contacto donde ustedes pueden pedir informes en la tienda de Mi Capricho. Y pues si algo les gustó, tómenle una fotito, un screenshot, mándenselo al WhatsApp o en las redes sociales que les dejo en la cajita de información para que vayan y nos siguen y vean las maravillas de zapatos súper bonitos en tendencia que tienen en Mi Capricho. Toda la información en la cajita de información. Pues cuídense muchísimo, fue un gusto. Igual. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye chicas.